Ella es mía. La garzona, la garzona. La garzona, se murió la garzona y ese. Qué apenita, pa. Enseña a la niña Berta aquí. Blanco se ve para allá. Que ella es ruedita amarilla, es un vertidocista. La garzona. Vaya, pues, ya está la masa ahí, pues. Que se vea. Ah, de veras. Papo, ahí está la masa, pues. Hey, hey. Con que allá le fuimos a decirle a mi tío que nosotros habíamos picado todo eso con ren. Y ya le va a creer. Bien. No le crees, pero ni el bendito. Espérate, espérate, Cindy, 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 Cindy. Aquí voy más con yo, no te la llevo. Aquí voy más con yo, pero tizones, más con... En vaso o en taza vas a sacar el café. Ah, en taza de plástico. Ah, sí, dele. A ver, ¿cómo, pues? Ah, en el vaso, sí, en vaso, tome. Pero que esté este telco ahí, ese café. Es el telomo. A ver, para venir allá las ollitas ahí. ¿Y qué, dejar un café cocido para que vengan a agarrar, pues? Ni a ver, Tayo, antes de ir, lo le hemos dicho. No, es que el café es para los volados. Ah, pues no, eh. Démosle para la casa. Démosle para la casa, Randy. Ay, veis. Y nosotros hasta pan. Pero miren, Randy. Vaya, había traído pan. Cachando hubiéramos traído el pan. Y cómo, sin café, no lo hubiéramos. No, no se lo hubieran comido. Nosotros lo hubiéramos comido. Es más, a la niña Berta de Udlunca le ha agradado con nada de lo que le he traído. Un quintal de aguacates para decir los nombres y muchos, hey. No, con nada que le he traído yo a mi mamá, ni con hierro ni nada le ha agradado. Allí es peor. Sí, ojo, dijo la chumpa. Pero usted sí va bien. No es peor, dijo la chumpa. Dije yo. Usted no me anda aprendiendo las cositas que quería. Y mañana vamos a ir otra vez para traer más aguacates. Mañana vamos de vuelta, viejita. Dice el amigo Santiago. Santiago, no me acuerdo, feliz. Pero no es que de allá me pasé para acá que dijo que el nene había traído moras para todo el año. Pero para una familia que come poquito, pero no para nosotros. Y comentarle a una amiga que comentó que me imagino que llevan ese poco de aguacate porque van a compartir. Ese comentario. Compartimos con Roxana, con la mamá de Rene, con la mamá del nene. Con Rene, con el Rorro, con Ramón, con la amiga Merceda. Y todavía hay de los que estén maduros. Vamos a repartir a otra gente. A sus hermanas. Sus hermanas no les ha llevado, pero no quiere decir que no se les va a llevar. Cuando estén maduros. A una tía del nene, o Necta ese nene. A Necta le dimos allá. Fíjense que allá veníamos y allá veníamos regalando. Es cierto, en el camino veníamos y encontrábamos a una tía del nene. Y allá, démosle unos allí y empezamos a regalar. Así que gracias a Dios, no en cámara. Las moras también, las moras también. Así el rollo que traíamos, porque no traíamos bastante. No traíamos mucho, pero uno como ya tiene que hacer el costumbre de compartirlo. Le llevamos a Fito, mora, a mi papá. Ajá, tío Neto, le trajimos a mi mamá. Ajá. Le trajimos a la mía Berta. Porque igual, y agarramos los otros. ¿Miren? Como dicen, amar es una cosa especial que solo viene y va. Amar solo te pasa una vez, pero de verdad. Necesito una celada para ponerme bien, di alto hiró. Y con eso de volar, una... Todo cayó, giro. Reconozco, reconozco. Vayan por la gallina, primo. Las celadas que no falten. Que ver que me pongo nervioso. ¡Hacele la... La ley seca no la aguanto. Y es por eso que la mojo. Y así... Ya me cumple en mis antojos. Espere, espere. Espere, no. Por eso que dan moco. Dice... ¿Qué dice? ¿Cómo dice, pues? No. ¿Cómo dice, pues? Es que dice, la ley seca... No la aguanto. La ley seca no la aguanto. Y es por eso que la mojo. Ay, chifra, me dan moco. Y que... Decían que cargaba el... Pero es que no haya sabido. Mentiras. No traí mal. El Salvador, eso es una ofensa para las mujeres. Porque... Lo que... Que el hombre llegue... Que el hombre llegue a las casas y no haya café. Eso es... Ay, no. Hoy han caído bajo. De... Tintar a medico. Como si no era nada. Y que... Que... Ahí viene. Ahí viene el... El chapeado y pedrada. Y... De todo. No ponen nada. Y... Todavía vertiste un quintal de aguacate. Pero eran muchos. ¿Qué? ¿Qué? La semilla de aguacate, miren. ¿A qué? Deja, deja, volvemos a echar un té. La madre, oye. Esto es un pesito amado. Ya lo ves. ¿Cómo es llegado ese momento? ¿Qué? ¿Qué? Lloramos con la garzona. ¿Te huiste? Sí, decirle que... Lástimamente, tuvo un accidente en la garzona y... Miren, el pesco. Vamos a tener que sacrificarnos. Hoy tomamos sope de gallina. Y mañana también. Y... Es debido a que... Debido a las temperaturas en El Salvador. No es que uno quiera, pero imagínense, pues. Pobrecita la gallina. Las ocasiones se dan. No, que... Se rompió las yemas. Ajá. Se quebró las yemas. Anuncio, anuncio. Por alto de las temperaturas de este calor en El Salvador. Ya. ¿Dos dólares ya, ve? Por la vida de mi, por la mañana, te estaban comiendo las nalgas. Sí. Este hombre más sin cerebro, ¿por qué no te entraba el semente? Y que hoy va a llover y que si no lo van a entrar, te moja. Y no haya la berretería. Y más, dígale, nene. 70, 30, podría tener más 80. 60, 30, más 80. Papá, papá, papá. ¿Qué, mi amor? Tú eres... Traiga, pues, yo le voy a decir, traiga. Usted no tiene mente. ¿Quiere ver? Traiga. Pero si se remoja el otro. Pero hábleme bien. Sí, hoy la puede entrar. O un nylon me voy a llevar de aquí ni a verte. Y la voy a soltar. Oye, yo entiendo. Es que no tiene cerebro de gente. No cabe ya. Muy chiquito. Quiere meter este volado en ese hoyito chiquitito. Esa es la sensación del bloque. Niña, Berta, ya tú otra que le llevas. Le quebraron, mire. Allá está. Ah, está. ¿Ve qué no se quiere levantar? Ve. Vamos a atreverlo. Allá están otras dos que están bien. Niña, Berta, ya están otras dos. Mire, ve. Dijo, lo sé. ¿Quién? Cuando al pantión ya me lleve. Con una banda tocando. Mi papá no tiene cerebro. Miren cómo anda aquí en la cine. Este, mire, acá es la infancia, mire. ¿Quién no ha dado con capulario? Si, yo no quiere ir. No, que en este tierrero hay para abajo. Allá en el molino, cuando estábamos, le enfoqué los pies a un niño. Que andaba ahí, se los enfoqué. No es por, pues sí, para, ajá, nada. No quiere, pucha, ¿quién no anduvo descalzo, pues? Pasamos por eso. Sí, pasamos por andar descalzo, o reventada. Miren cómo hablo de chuca, porque estábamos jugando en un volante. Sí, hay veces que es porque no tiene llena uno, pero uno valientemente uno no ve al huevo. Se levanta y el siguiente día, si usted amanece, agarra a trabajar valientemente a despedirse del trabajo. Bueno, entonces, mi gente, decirles que hemos hecho una guasanga, una platicada, pero enorme. Esa tripa, guárdeme la nieta, para ir a pencar, para ir a agarrar valentemente. Esa pan es la suya, realmente. ¿Qué han visto, papá? Porque la pechuga y la contrapierna y la ala es la niña. De tripa, de pollo. Tan rica. Es una delicia. Ya las he hecho yo. ¿Qué le hacía? A Eliel le hacía cuando mataba a aquella caída, una gorda. Ay, no, que ya no. ¿Ahí me la guarda para hacerle una soquita al chucho en el cacho? Díganmelo, díganmelo lo que dije ahí. Esa gordura se pone a... Y nada que ver, niña Berta. Niña Berta, nada que ver que tenía quebrada la yema. Es que estos calores. ¿Qué es lo que tenía, poña? Niña Berta, pero sigue hablando a las cabales. ¿Qué supuestamente hay de plan? Niña Berta. Niña Berta. Oiga, pollo, porque estaba acá la gallinita. Tal vez a sestearse, a dormir. Solo a dormir. Tal vez a dormir, se trepó al nido y está cansadita. Solo de esto de gordura, peso una libra de barato. Mira este gorduro. Pero, ¿y qué hay planes que hacer con esa gallina, poña Berta? Esto fuera bueno, este es el... Chicharón. Chicharón. Acá, acá me temo. Chicharón. Lo voy a poner al fuego. Yo voy a... Háganme. Chicharón. Bueno, entonces, mi gente, lo vamos a ir despidiéndome. Claro. En cacho de raro, mi amor, ahorita, mi amor, ahorita, ahorita. Espera, curo. Chicharón. ¡Gracias!